No hay nada que no puedas oír, me está hablando a mí es, permíteme Voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diagos quieres? ¿Qué parte de él no entiendas? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no puedes quedarte ahí No puedo perder el tiempo, que ella me hace feliz Te dejo a ti que decía, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el alta voz Y muere de celos, que rabia de vida Al cabo que no sabes dónde estoy Oye, bailamos Llegó el sentimiento ¿Qué te dice? ¡Bachata! ¡Epa! ¡Salud! No hay nada que no puedas oír, me está hablando a mí es, permíteme Voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diagos quieres? ¿Qué parte de él no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Se está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no puedes quedarte ahí No puedo perder el tiempo, que ella me hace feliz Te dejo a ti que decirás, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el alta voz Y muere de celos, que rabia de vida Al cabo que no sabes dónde estoy Y muere de celos, que rabia de vida Al cabo que no sabes dónde estoy